¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Vamos con esto! ¡Dale, dale! ¡Troquen ahí! ¡Dale, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, rápido! ¡Rápido! ¡Mano! Ahí está, ahí está, ¡difle! ¡Eso, ¡difle! ¡Eso, ¡difle! ¡Atra vez! ¡Bien, vamos, órbido! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Difle! ¡Difle! ¡Sí! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Acá! 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 ¡Yo sé lo que pasó! ¡Dale, dale, dale! ¡Soy en mi casa! ¡Dale! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Sacala, eh! ¡Mirco! ¡Adelante el alquero, Mirco! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Anda, anda, anda! ¡Arriba! ¡Vamos, cabrón! ¡Vale! ¡Bravo, tía! ¡Bravo, tía! ¡Bravo, tía! ¡Bravo, tía! ¡Otra! ¡Bravo! ¡Bravo, tía! ¡Bravo! ¡Bravo, tía! ¡Bravo! ¡Bravo, tía! ¡Bien, blanco! ¡Uno, balo! ¡Chico, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Bien, surto! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Te acordás que cuando me ocurrió que no dejamos crecer? ¿Como hermanos y enemigos sangrién? ¿Aquí dos eran los de antes? ¿Usted conoce a quien le habla? Por favor... ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Voy! ¡No, quedate tranquilo, pibe! Quédate tranquilo, todo va a andar bien Que te tengo todo listo al derecho y al revés Sé muy bien que este asentito es de vida o de muerte Para vos Y por eso parecí en tu suerte Soy tu salvación ¡Vale, vale, Rami! ¡Arriba, arriba! Cuando te cambié el semblante que necesito ver Ahora estás rezagando el puerto Y así es como me gusta Lo mejor es tener Un saludo que me lleva de pie ¡Arriba! Y se dice buena gente ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¿Arriba! ¡Arriba! Y hasta luego de nuevo en la vez Y hago todo lo que tengo que hacer Vos quédate tranquilo Conmigo nunca vas a perder Vos quieres que te tranquilo Así que te lo salí bien Vos quédate tranquilo Conmigo nunca vas a perder No quédate tranquilo, no quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. No quédate tranquilo, no quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder.